El amor de los amores Perdón, una máscara de brujo Usted me vio a mí cara de gafa, de tonta, perdón, porque es que para ser policía El dibujante hizo ese retrato basado en las señas que nos dio la vecina de la señora Zoraida Entonces usted me está diciendo Que este tipo con una máscara de chamán indio mató a la señora Zoraida, por favor Más bien me parece el rostro defigurado de una persona que sufrió algún tipo de accidente O sea, a lo mejor se quemó, mira la nariz, está como alargada, caída, como derretida No, lo que pasa es que él salió al sol y es de chocolate y se derritió, esto fue lo que pasó Mira, ya de verdad estoy bien grandecita para estar jugando al coco y a monstruos asesinos Este tipo se puso esta máscara de chamán indígena para ocultar su identidad Este tipo tuvo que haber sido el hombre que mató a Antonia París Ay, qué cosa, ¿verdad Kevin? Imagínate, ¿a quién le habrán mandado ese ramo de flores? Porque a mí mi amor no me lo mandaron, yo no entiendo ¡Miranda! Los dos sabemos que ese ramo te lo envió tu ex marido que anda detrás de ti Porque tú le has dado esperanzas No te voy a permitir ¿No me vas a permitir qué? Que te recuerde tu origen Bueno, pues precisamente eso es lo que tú debes tomar en cuenta La miseria de la que te saqué Sí, muy bella, sí, sí, eras muy bella Pero eres una pobre muchacha que no valía nada De esa muchacha te enamoraste ¿Qué cosas que ven? Hace poco me estabas hablando de cosas bonitas De cosas bellas No soporto tu frialdad No soporto tu forma de ser Por lo que veo, tú lo que quieres es regresar a tu origen Bota ese ramo ¡Ya! ¡Lo botas! Entonces, Soledad ¿Qué vas a decir ahora que está tu amante aquí? Ay, ya te dije que no es mi amante Es mi pretendiente que es muy distinto No como tú Que te revuelcas cuando estás sin vergüenza Ay, Soledad A nosotros no nos consta que ustedes no tengan nada ¿Estás insinuando? Soledad, soledad, calma, calma, mi vida, calma Si ellos son unos descarados Vamos a romper esa piñata ahora mismo, mi vida ¿Me permites, mi amor? A ver Señor, yo amo a Soledad Es decir, nos amamos ¿Cuál es el rollo? Ay, 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 cállate, Pablo, cállate, cállate No digas idioteces Ay, qué bellos Ay, se aman Qué cuchis No, qué cuchis O sea, que ya se acostaron Pero claro, Jaime ¡Oh, Dios! Si él fue su novio hace años ¿Por qué tendrían que esperar para estar juntos ahora? No, 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 señor Yo no soy una regalada como tú Y sí, es verdad que amo a Pablo Pero nunca me he acostado con él Bueno, o sea, nunca, no Antes, hace años, sí Pero después Es decir Ahora Jamás Cuéntame por qué Miranda está tan angustiada Bueno, ella ha venido un poco de vez a ver al doctor Y la pobrecita anda peor Imagínese Que el otro... La señora no imagina nada Por favor, Yumaris Sabes que lo que le ocurre a los pacientes es confidencial Doctor, ella no ha hecho nada Seguramente ella me enteraré Ustedes deberían averiguar en qué sitios Pueden vender una máscara como esa Y ver quién pudo haber comprado una últimamente Y si resulta que no es una máscara Mire, señora En este oficio se ven muchas cosas raras No, sí, claro Entonces ahora usted me va a decir Que vio al chupacabras en patineta y falda matando gente Bienvenido, por favor Pilar, Pilar ¿Cómo explicas tú estas heridas en el cuello? Me parece que son hechas como por una garra, ¿no? Sí O por un rastrillo de jardinería Mire Nosotros solamente nos encargamos del dibujo Si ustedes quieren más información Vayan y pregunten al Negro Muñoz Que él es el eje que está llevando el caso Por supuesto que vamos a hablar con el Negro Muñoz Por supuesto que no Por supuesto que no, claro que no ¿Cómo que no? Muchas gracias, era simple curiosidad Muchas gracias por todo Hasta luego ¿Qué? ¿Hasta luego? ¿Por qué? Tú le has dado razones y esperanzas al conserje De que tú vas a volver con él Kevin, por Dios, yo soy tu esposa, claro que no Sí, tú eres mi esposa Pues resulta que eso no me garantiza tu fidelidad Y ese tipo por alguna razón que yo no sé Piensa Que se va a ir contigo O en otras palabras Que tú te vas a ir con él Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo te dé el divorcio Para que te largues con él? Pues sí, 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 sería una maravilla Divorciarme de un patán recién vestido de marca Como tú Bien Bien Si eso es lo que tú quieres, entonces No me queda más remedio que recordarte algo Cuando nosotros nos casamos Firmamos un contrato prenupcial Te explico Eso te deja a ti Sin nada Es decir, que tú sales de mi vida Con los mismos trapos con los que te conocí Y nada, y nada más Sí, lo sé Lo sé Pero ¿sabes qué? Tú no me puedes quitar Ni el triunfo Ni el prestigio que me he ganado con mi esfuerzo y mi trabajo A pesar de mis raíces humildes En cambio tú Lo único que tienes Es dinero No me retes, Miranda Porque así como le hice Así también te puedo destruir Y me amas Lo reconociste en mi vida, qué bella Ella Todo está bien en mi mundo interior Todo está bien en mi mundo interior Todo está bien en mi mundo interior Tómate este vasito de agua para que te calmes Por favor No te la des de santa inocencia Por favor Ah, pero mira Yo sabía Vamos a terminar siendo amigos los cuatro ¿Sabes qué, Jaime? ¿Qué? No me importa lo que hagas con tu mujercita Pero mis hijas no van a tener a esta... ¡Vagabunda como madrastra! ¡Mis hijas! No me las quita nadie ¡Suéltame! Es que no me gusta el diseño Sí No, cámbialo, cámbialo Hablamos luego Tu hermana es una malagradecida Se me enfrentó ¿Entiendes? ¡Se me enfrentó! Yo estoy seguro que Miranda Ya está relacionada con ese tipo Es más, a lo mejor ya mi esposa es su amante Divórciate No me mires así Es lo más sano y lo lógico para los tres O sea, tú, ella y yo Dale el divorcio y terminas con el problema Yo nunca le voy a dar el divorcio Miranda va a seguir siendo mi mujer hasta que a mí me dé la gana Kevin, por favor De mí nadie se burla Y Miranda va a seguir siendo mi mujer Así tenga que encerrarla en un cuarto de por vida ¿Por qué me sacaste así de la comisaría? Yo quería saber cómo iba la investigación del asesinato de la señora... No, 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 Pilar, no inventes No podemos regresar allá Porque la policía va a sospechar que nosotros tenemos información de ese caso Nos va a quitar el vestido, el diario, nos van a interrogar Y ahí sí es verdad que nos vamos a fregar ¡Oh, oh, oh! Y Alonso, más fregados de los que estamos, no creo, fíjate Nosotros empezamos todo esto por el asesinato de la señora Antonia París Resulta que ahora asesinan a su costurera Y el tipo se parece no sé quién a un brujo, creo que sí, o sea ¿Y tú crees que ese tipo, bueno, el brujo ese, como le dices, sea el mismo asesino de Antonia París? ¡Claro! Ajá, entonces... ¿Tú crees que ese hombre usa una máscara? ¿Hombre? Puede ser mujer Piensa, o al menos que tú sepas quién es el asesino y no me lo querías decir ¿Yo? ¿Tú? Claro que no Amírate, si no, no estuviera contigo en esta investigación, ¿no? Tú sí estás bonita Perdón, perdón, pensé en voz alta Pero es verdad Me gusta, me encanta tu seguridad Esa determinación con la que hablas, con la que enfrentas la vida Y lo siento, pero es así Y siempre te... Te he admirado Hoy vuelve a nuestras varos el amor No quiero que me digas que te parezco bonita Ni que me admiras No, porque tú y yo estamos en esto Y no es personal A ver, ¿qué quieres que haga? Sí, me encanta, me gusta pasar tiempo contigo Me encanta esto que estamos haciendo, Pilar Y esta investigación no la estoy haciendo por Antonia Parison La estoy haciendo por ti Porque quiero estar contigo Pues yo no quiero estar contigo, mijo Mírame a los ojos Mírame cerquita Y dime que te molesta estar conmigo ¿Sabes qué? No tengo tiempo Pilar Pilar, espera, 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 espera Que necesito hablar contigo Tengo... Tengo algo muy importante que decir Bueno, pero camina Vamos a estar aquí todo el día, anda Sí Sí, fui yo quien rompió el ramo Tú sabes que a mí no me gustan esas cosas tan pavosas y... Y cursos Abuso el marido tuyo Que camina con zapatos de suela ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! Fue el quien rompió el ramo, ¿verdad? Y si lo conoces, entonces ¿para qué me haces esto, ah? ¿Para qué me mandas estas cosas? Tú lo único que haces es buscarme problemas Así que este es nuestro nidito de amor No parecen cosas tuyas, Karen Pequeño, sencillo, no sé Pudiste alquilar algo mejor Más romántico Este lugar es perfecto para lo que vinimos a hacer ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué...? Es que... es que ni un besito me vas a dar Ay, ay, Gustavo, por favor, no estoy para romanticismos ¡Ando estresada! Porque creo que cometí un error al decirle a Alonso que ya estaba embarazada Si nos apuramos No tendrás problemas con lo que dijiste, Rey Ninguno No, 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 ya vaya ¡Qué juego estúpido es este! Mira, ¿sabes qué? Mejor vas al médico para que te hagan la inseminación artificial Sí, eso es lo que debería ser Pero yo confío en ti Aunque creo que estoy cometiendo un error Ay, ay, mira, Gustavo, ya esto es bastante incómodo, así que... Ya Vamos a lo que vinimos, ¿sí? No le demos más vueltas al asunto Bla, 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 bla Ya, deja el preámbulo Termino de decirme Sí, 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 termino, pero no en el medio de la calle, porque es más incómodo darte la noticia aquí Ajá Pilar Voy a tener otro hijo Karen está embarazada por segunda vez Igual tú, tú también estás embarazada, ¿no? Le vas a dar un hijo a... Cornelio Yo nada más te dije eso para que me dejaras en paz, no, no estoy embarazada Pero ahora me imagino que te vas a portar muy bien, porque estás embarazadito, ¿no? Bueno, no hacía falta que te montaras una barriga de mentira porque yo no me había tragado ese cuento, de todas maneras que tú estabas embarazada Bueno, 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 ya me diste el notición Y lo mínimo que puedo hacer es... darte mi más sincera felicitación a ti y a tu esposa, por supuesto Bueno No vayas a llorar aquí, espera mínimo hasta que llegues al carro ¿Está cómoda? Está más quieta que Zamuro llevando sol No, párate, ayúdame El zaperoco este lo hizo el muñeco de Pablo, el marido tuyo Ah, limpiar yo ¿Limpiar yo? No Además, a ti se te olvida quién era el que hacía los quehaceres de la casa cuando estábamos... casados El mismo que viste en calza 45 Claro que sí, porque tú eras más floa Que elige pantalete vieja Ay, tan ordinario, Espartaco, por Dios Y no te quejes, porque tú siempre me dijiste que lo hacías con mucho gusto porque yo era tu reina Porque reinabas en mi corazón No porque tuviéramos castillo ni corona Sí Sí, es verdad No teníamos castillo Pero éramos felices y no lo sabíamos Yo era feliz Tú eras una malcriada Ah, pues ahora soy peor ¿Ah, sí? Sí Bueno, ¿tú sabes qué hago yo con la malcriada? Le doy malgaditas Ay, no, 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 Espartaco, no, 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 mejor te vas Mejor te vas porque yo sigo siendo una mujer casada y yo le debo respeto a... ¿A tu marido? No No Si se trata como... como semáforo a medianoche Que nadie lo respeta Bueno, pero él sigue siendo mi esposo Pero bueno, entonces... Mira, dale preaviso Sí, sí, presciéndale el contrato Yo no puedo dejar a Kevin ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si tú me dijiste Que fuimos felices como perdices comiendo lombrices Espartaco Espartaco, vete Por favor, vete Este, soy yo, esta es mi hermanita, este es mi papá y este eres tú Pero te falta un corazón grandote para que lo metas a toda como una familia feliz, ¿verdad mami? ¿Cómo están las princesitas más lindas de esta casa? Ay, Dios me los bendiga, ay, Dios mío Mua, mua Bueno, vayan a ver televisión Vamos, pues No te maquilles mucho, que ya se te cayó la máscara Por fin admitiste que tienes un amante Hazme el favor y respeta Voy a salir, así que quédate con las niñas ¿Y cómo vas a hacer cuando te vayas de la casa? ¿Con quién las vas a dejar? Siempre he estado sola Ya sabré qué hacer ¿Te vas a ver con ese hombre? No Voy a verme con mis amigas Mira, mi amor, ¿qué dieta es esa que tú estás haciendo? ¿La de no comer nada? No, abuela, no Ninguna dieta Porque la verdad con todos los rollos que cargo en esta cabeza, sinceramente Es que tú andas en una sola corredera todo el día Y mucho más ahora con el bendito diario ese Tan felices que éramos todos antes de que Antonia se le ocurriera meternos en su jueguito Y que Dios la tenga en su gloria Yo sé Yo sé que de verdad he estado He estado todo enrollado con lo del diario de Antonia, con su muerte, pero Yo estoy absolutamente segura que el que mató a Antonia También se llevó por el pico a la señora Zoraida, que era su costurera personal Siento que me están pisando los talones A mí lo que me parece que a ti lo que te gusta de esa fulana investigación Es el tiempo que pasas con Alonso ¿No será que tú no lo has olvidado? ¿Qué te pasa? ¿Me volviste loca? No, no, no Yo detesto a Alonso Por mí él se puede quedar muy feliz con su super esposa, que está súper embarazada Pero bien lejos, ¿oíste? Mami ¿Qué? ¿Tú de verdad no querés Alonso? La descripción de la herida era como de una garra ¿No? La descripción del tipo era como de un monstruo Pero para mí simplemente es la máscara de un brujo ¿Y en el diario ese no dice nada? No, no, pero bueno, yo tengo que seguir buscando pistas aquí Y tenemos que ir a casa de Franco Rosas ¿Quién es ese? Ah, el señor que se murió en mi cuasibuda No, 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 no Un momento, dijiste, tenemos del verbo tener que ir contigo Si yo les digo a estas que yo creo que Franco Rosas es mi papá Me van a matar ¿Pero cómo hago? Si ese señor cuando se murió en la iglesia, en mis pies Me dijo, hija, yo eso no me lo puedo quitar de la cabeza porque me retumba aquí en la patica de la oreja Capaz, y Antonia París y Franco son mis papás ¿Entonces qué tiene de malo que yo quiera saber esto? ¡Ay, no, Lalo! No, 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 no Esto no me está gustando nada, esto se está poniendo muy peligroso con tantas muertes de por medio Lalo, mejor deja eso en manos de la policía Miren, 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 escuchen, escuchen esto que dice aquí que loco Y le pedí a Franco que guardara nuestras cartas de amor en la caja fuerte de su casa La clave de doce dígitos que yo escondía en mis vestidos Y bueno, después dice, sigue hablando del amor que ella sentía por el hombre y toda la cosa Yo necesito saber qué esconden esas cartas de amor Ay no, ahora sí que me dio miedo Pilar, por favor, no hagas eso ¿A ti qué te importan unas cartas de amor? Pilar, tú no tienes nada que ver con la muerte de esa señora Es verdad, Pilar Eso suena feo, suena serio Por favor, no sigas investigando No, no, por favor, Antonia era una mujer muy complicada Yo lo sé Pero yo les prometo que lo último que voy a hacer es ir a la casa de Franco Rosas Y ustedes me van a acompañar, ¿sí? Ay, Cornelio, yo no entiendo por qué tú haces todo esto por Pilar Ella se la pasa con Alonso y tú preparándole una cena romántica Y yo que estoy todo el día contigo ¿Cómo es eso de que se la pasa con Alonso? ¿Tú lo has visto? Todos los días, Cornelio Ellos llegan a la oficina juntos, almuerzan juntos y se van juntos Yo te voy a decir una cosa, Cornelio Yo no sé qué se traen entre manos ellos dos Pero lo que te puedo decir es que es delicado porque la policía está involucrada ¿Dónde está Pilar ahorita? Fíjate, con Alonso Y tú preparándole una cena romántica y yo ayudándote Por Dios, Cornelio Termina de entenderlo, mi amor Yo soy la mujer que te conviene, la que tiene que estar contigo No, no, no Ahora sí que te graduaste de demente, Lalo ¿Por qué? Yo no voy a ir a ninguna casa a estar buscando nada y mucho menos andar buscando carticas, no, señor Es verdad, me niego A ver si terminamos como la señora esa, con la cara desgarrada No, por favor, acompáñenme, no sean cobardes Anda, sí Es que si no le tengo que pedir al necio y ridículo del Alonso que me acompañe y que vaya conmigo, no quiero, por cierto, les tengo un chisme Está preñado ¿Cómo que preñado? ¿Un hombre preñado? Obviamente él no, mi amor, él no, la mujer es la que está preñada, por favor No, la mayonesa no, la dieta, la dieta, Felipe No, no, sí, sí, mayonesa, sí, mucha mayonesa, me encanta la mayonesa porque además es chisme, está buenísimo ¡Alonso preñado! ¡Ay, Soledad, Pilar, tú también! Ay, Soledad, tú de verdad estás más perdida que Santa Claus en carnavales, mi amor Yo no estoy preñada, yo solo dije a él para que me dejara en paz Lo que no entiendo es por qué tienes que ir con Alonso a hacer esas cosas Porque resulta que Antonia Paris nos metió en este rollo, estamos ensartados ¡Claro! Ustedes dos están haciendo esa investigación solo con la excusa de estar juntos ¡Y no lo nieguen! ¡Epa, campeón! ¡Venga para acá! ¿Adivina qué? Creo que vas a tener un hermanito o hermanita ¿De verdad? Un hermanito, señor hermanito, rompen los juguetes Sí, sí, lo rompen, lo rompen, pero bueno, ese hermanito va a jugar contigo, va a crecer contigo Y tú nos vas a ayudar a cuidarlo ¡Qué maravilla! Otro nieto ¿Debes estar muy feliz? Sí, claro, claro que lo estoy Le había dicho a Karen que esperáramos un tiempo, pero bueno, si ya es casi seguro, bienvenido sea Y usted se viene conmigo, ¿sí? Ya, vamos a arreglar un problema usted y yo Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo Mira que el que juega con fuego puede arder en cualquier momento Estoy harta de repetirte lo, Karen, tú sabes muy bien que Alonso... Mamá, cálmate, deja tus temores, que todos en esta casa estamos felices por mi embarazo Me imagino que a Cornelio no le gustara mucho ese asunto de la investigadera con Alonso después que se reconciliaron Yo no tengo ningún asunto con Alonso, no tengo nada de eso, por favor, ya, además Por eso es que les estoy pidiendo que me acompañen a la casa de Franco Rosa, por favor, bañen conmigo ¡Mirada! ¿Desde cuándo tú comes mayonesa como una desgraciada? Ay, mi amor, al cuerpo hay que meterle grasita de vez en cuando Ay, además, tú me pones nerviosa con eso de la investigadera Ay, acompáñenme en la casa de Franco, por fin Bueno, está bien, yo voy Total, no creo que sea más terrorífica que los otros lugares donde hemos ido antes Tan bella, mi amor, tan divisa, gracias ¿Y tú? ¿Tú? Tú, bueno Bueno, está bien, pero con una condición La que tú quieras Nos llevamos a Espartaco Ay, sí Es que Espartaco es, es fuerte Es fuerte y él nos, nos puede proteger de cualquier cosa que vaya a pasar Claro, por supuesto, después hablas de mí Ay, no, no, es que a mí no me gusta miel Yo no quiero nada, nada, nada comir No, no quiero mayonesa, es ridícula Perdón, 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 de verdad Es que entre tantas cosas que tengo se me olvidó que íbamos a cenar, de verdad Disculpa, mira mis abuelos Andrea, el trabajo, ¿no? Si no, el trabajo te debe tener ocupadísima, ¿verdad? Tan ocupada Que todo el trabajo que te mandan lo termina haciendo Talía porque te la pasas con Alonso Ya va, perdón ¿Qué, Talía, qué? ¿Que yo me la paso con quién? Con Alonso, Pilar Talía me lo contó todo Que ustedes se la pasan todo el tiempo juntos Y además me contó que te iban a votar Porque tu trabajo lo hace ella ¿Por qué? Porque sale con Alonso Venga, mi amor, venga Vámonos Buenas ¿Qué haces tú aquí? Vine a buscar a Pilar Mi mamá dijo anoche que te odiaba mucho, ¿eso es verdad? No, 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 claro que no, princesa, no, eso es mentira Además, yo quiero mucho a tu mami así como te quiero a ti ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decirle eso a mi nieta, desgraciado? ¡Valentín, Valentín! ¿Por qué no te vas adelantando y llevas tú a la niña del colegio? Yo no alcanzo ahorita, ¿sí? No, 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 nos vamos todos porque Pilar no está ¡Guácala, guácala! ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú con esto? ¿Qué? ¿Acaso lo conocen? ¿Saben quién es el del dibujo? No, por supuesto que no sabemos Pero me parece de muy mal gusto que tú traigas este tipo de cosas a mi casa y asustes a mi nieta Abuela, yo no me asusté, sino que ese dibujo está mal hecho Ah, sí, sí, vamos, niña, vamos Vas a llegar tarde al colegio, te espero afuera Entonces, a ti no te bastó con el daño que tú le hiciste a Pilar en el pasado, ¿verdad? Y vienes por más Es que tú no te imaginas las noches de llanto que pasó esa pobre niña Es más, mientras más le crecía la barriga Hijo más le dolía a tu abandono ¿Mientras más le crecía la barriga? Ajá O sea que Pilar sí dio a luz a nuestro hijo No, no lo parió Porque esa barriga era el recordatorio de la canallada que tú le hiciste Así que... Perdió al bebé Así que deja en paz a mi nieta, ¿sí? Déjala en paz con Cornelio Porque si tú le vuelves a partir el corazón Valentín te va a partir a ti en dos y yo no lo voy a detener Lalo ¿Tú estás segura de lo que vamos a hacer? Mira que yo tuve una pesadilla ¡Ay por favor! ¡Qué pesadilla! ¡Ay mi amor! Aquí llegó la dama y el vagabundo Bueno, eso lo digo por cariño, claro Muchachas, aquí está nuestro guardaespaldas Guardaespaldas, guardacamisas, guardarropas, guardochasis, guardololas Y hasta besos robados ¿Miranda ya te dijo lo que vamos a hacer? No, lo que hizo fue leerme la cartilla y que para que me portaras bien, no seas ordinario Ah, pero no lo estás cumpliendo mi amor Escúchame Espartaco, vamos a ir a una casa abandonada Allí hay una caja fuerte, yo tengo que buscar algo allí Bájese amita, yo soy multiuso, o sea, soy tobero y un poquito abuso ¿Verdad mami? Esto es lo que llaman poesía barata, no por mala sino por económica Claro, claro ¿Y ese bolso para qué es? Eso que realmente hace variopintas Entiéndase que cuando unos elementos quieren incursionar clandestinamente en unos aposentos ajenos tienen que estar preparados Ya, vamos, ya, venga Para adelante que para atrás asuste, vámonos Yo insisto, yo tengo un mal presentimiento, una premonición, un pálpito, una corazonada Ya, Soledad, ya... Vamos, mi amor, vamos, vamos Camina, paz interior, camina, camina Soledad y su esposo se van a divorciar Afortunadamente para mí ella la encontró un amante Así que tengo mi camino libre para enamorarla y hacerla mía para siempre No me gusta para nada ese capricho que llamas amor y que está destruyendo lo que hay entre nosotros Pero cálmate Lucrecia, cálmate Que a nosotros nada nos separa Ni siquiera Soledad puede con este contrato Con esa mujer vas a pagar todo el daño que has hecho Ella será tu castigo No entiendo por qué te enamoraste de ella Porque es especial Única Y porque sé perfectamente que cuando se concrete todo entre ella y yo Va a entender a lo que me dedico, a lo que hago Sí, claro Tu intensa y atrevida carrera de... modelo Mira los diseños que hice Fue la mejor de mi clase, todos me envidiaban Son bellísimos, ¿verdad? Bueno, este... ¿Quieres palabras sinceras o halagos? Quiero la verdad La verdad es que se nota un máximo esfuerzo, sí Pero el mismo es inútil Ya que los diseños resultan feos y sosos Claro, yo no sé nada de moda No, pero por lo menos Yo no saldría contigo vestida con esos trapos raros Y yo nunca te invitaría a salir a ti Porque... porque apenas tú eres el que reparte el café Y tú eres la lunática que le diseñan los extraterrestres Por favor, Stephanie, ¿quién se viste así? Mira, bueno, yo te entiendo Porque tú no vives en el mundo real Tú eres la niña consentida, millonaria, sin amigos, que nadie aguanta Y tú, el que tiene un viejo prematuro en el alma Mira cómo te vistes, cómo hablas El que está fuera del sistema universal de la vida, eres tú, insoportable En eso sí me ganaste Porque eres tan intolerante y necia Nadie te quiere cerca Y por eso vienes a molestarme Para que vea los diseños que le haces a los monos de zoológico Lo siento No, no, ni se te ocurra Esta es la casa, Espartaco, necesito que revises si hay perros, gatos, pajaritos, periquitos, cualquier cosa, por favor Mi reina fepiada, conmigo aquí no le va a caer ni zancudo Muy bien Y si la casa está ocupada o se la vendieron otra gente y la están remodelando No, 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 lo último que supe es que sigue abandonada Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Mirale! ¡Shh! Guapo, si tú ahí ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, Dios! Bueno, yo me quedo aquí afuera y meto guardia Y si pasa algo, le aviso de inmediato a la policía ¿De verdad? ¡Ay, doctorias! ¡Eso! ¿Llamar a la policía? ¡Claro! ¡Sí! ¡Ellos pueden defendernos! ¡Ay, Soledad! ¡Ah! ¡Soledad! ¿Cómo puedes ser tan bruta, mi amor? Es que tú no entiendes que si llamas a la policía va a venir y lo primero que van a hacer es meternos presa por invadir una propiedad ajena Ajena y bien resuelta ¿Sí? Tienen una salita comedor, hay unos libros para la educancia Y bueno, un equipito de sonido, que se ve un poquito viejo, pero si suena, mira, se puede montar un sarao ¡Ay! Al grano, por favor, Espartaco A ver, ¿y los perros? No, no, mami, no, eh, mira, ni perro caliente, ni tequeño, ni empanada Esa cocina es lo que se ve pelada Espartaco, perros guardianes, no perros calientes Ajá, 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 sí, sí, no, no, mira, cero guaguau, cero miau, o sea, no perro, no gato Ajá, ajá, y después dicen que la bruta soy yo Ajá Por favor, ya Eh, miren, esta casa está más cerrada, tiene una taca a las nueve de la mañana Muy bien, ajá, nosotros queremos entrar pero no hay llave, ¿cómo hacemos? Arranca de aquí, arranca de aquí, y lo que acaba de pasar es que no se vuelvan a repetir ¿Qué fue lo que pasó que no pasó? Sí, 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 claro, es cierto, no, no pasó nada, fue que, fue que lo imaginé pero no pasó A mí nada me mueve el piso, nada, chao ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Por nada Te dejo porque me toca ir para clases, y no me veas con esa cara, que sabes que no me gusta Ya te lo advertí, cuidado con una cosa rara, mira que no quiero más problemas de los que me sobran ¿Estamos? No puede ser, tiene que haber otra manera de entrar a esta casa, una puerta de servicio y un sótano por allá abajo, ¿quién sé yo? Calma y cordura, que no hay cerradura que se resista a estas manos talentosas Ajá, jajaja, ¿verdad mami? Bueno, ustedes saben que el corazón de ella tenía un candado ante Cisaya, y yo lo abrí con mis dedos mágicos Ay, ya Espartaco, ya, por favor, deja de hablar estupideces y termina de abrir esa puerta que me pone nerviosa, tanta parsimonia Bueno, Miranda, tampoco lo maltrates, mira que así nadie puede trabajar en paz A ver, Soledad, ¿y desde cuándo tú eres la defensora de los santos inocentes? Ay, bueno, ya, por favor, ¡ah! Dejen de pelear, dejen de pelear, por favor Espartaco, abre esa puerta que estamos a la vista de todo el mundo El presupuesto de las mil chaquetas que me llegó es un horror No es viable bajo ningún punto de vista, es carísimo ¿Quién lo hizo? Pilar Déjame ver Tienes razón Es una locura si gastamos este dineral en margen de ganancia Dile a Pilar que venga ya Ay, qué desastre, Dios Aunque imagino que tú debes sentirte peor Porque una traición siempre es mala, pero cuando se traiciona a su propia hermana Realmente no me imagino cómo vives Mi amor, yo con Kevin es mi problema Miranda es mi hermana y si la traición o no, no tiene nada que ver contigo Así que te aconsejo que no te metas No, no, no me meto Opino con conocimiento de causa Lo que ocurre es que ni tú ni Miranda saben tratar a un hombre tan exquisito como Kevin Porque tú sí, ¿no? Claro, por eso fue que te dejó hace años Un ataque que le dio Tú sabes, miró hacia el monte y encontró las hermanitas boniticas y se volvió loco Pero estoy segura que ya le está pasando el espejismo, así que intentaré conquistarlo de nuevo Por favor, Lucrecia Si tú eres pasado prehistórico en su vida, pensar eso es demasiado ridículo Adelante Permiso Señora Amanda Dígame Pilar no está y no sé a dónde se fue Estel, ¿tú aquí? Yo trabajo en esta torre, querido ¿Y tú? Yo vine a visitar a un cliente porque yo soy modelo ¿Modelos? De esos que se toman fotos desnudos No, 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 nada de eso Por cierto Tú y yo deberíamos hacer un pacto ¿No lo has pensado? A ver, ¿a ti no te conviene que Soledad y Jaime se reconcilien, verdad? No sé, pero si tú lo dices... Ah, no, por supuesto que no, no Ay, papá, este no le sintoniza el cerebro Mira, ven acá, tú tranquila, yo me ocupo, pero te aseguro que vas a salir ganando, te lo juro A ver, tú no es que abrías candados Cónchale, mami, me llevas como carrito helado, campana y campana, y yo hago todo esto solo por ti Sí, solo por mi... Dématele Bichito, calladito, muévete Me estás dejando muy mal parada frente a mis amigas Bueno, todo parece intacto Parece que nadie ha estado aquí desde la muerte de Franco Rosas, ¿no? A ver, ¿y esta casa no y qué estaba deshabitada? A lo mejor está habitada por un fantasma o un ente maligno Será por el fantasma de una cachifa, porque esto está más limpio que la conciencia de Cristo Bueno, 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 vamos a separarnos y así encontramos la caja fuerte mucho más rápida Vale, ok Si va Allá, allá, alguien allá No, 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 es un invento No, 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 es que no solo No se me pongan creativa y se me quedan aquí tranquilita Yo voy a ver qué es lo que es No es broma, Kevin A Lucrecia le dio un ataque de celos tardío y sacó a relucir su antigua relación contigo Muy bien, pero todavía no entiendo tu molestia ¿Será que a ti también te dio un ataque de celos? Por favor Mi molestia es que la vieja estaba tan histérica que quería que despidiera a Pilar Y la verdad es que no lo he hecho por ti Porque me tiene harta la regordeta esa Cada vez que la necesito no está en su oficina Vamos, relájate que odio a las mujeres histéricas y neuróticas ¿Has avanzado algo en la búsqueda del diario? Caramba, yo no sabía que ustedes eran tan buenos amigos Ay, Valentín Ya yo sé por dónde vienes tú Yo sé perfectamente de lo que me vas a hablar Sí, pero es que tenía que comentarte los dolores Eso tiene que ser una máscara, no me vas a decir que eso es el rostro de un hombre Pero claro que es una máscara Y Antonia coleccionaba máscaras africanas Unas bichas espantosas horrendas Entonces, la cara esa en el dibujo tiene que ser una máscara ¿Qué significará? ¿Será que Antonia está muerta de verdad, verdad? A mí me cuesta creerlo, pero a ti y a mí nos conviene que Antonia y Franco estén muertos ¿Dónde está la inepta de Pilar? No sé, señora Me imagino que está con su marido, como ellos siempre están juntos ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Se me largan de aquí ¡Fuera de la oficina! ¡Tú también! ¡Fuera! ¡Rápido! Permiso ¡Tú te quedas! ¿Qué es lo que sabes tú de Alonso? ¿Qué tiene que ver mi marido con la estúpida de Pilar? Es que yo no me quiero meter en ningún problema Y tampoco quiero que me voten del trabajo Bueno, que la verdad sea dicha Yo siempre los veo juntos Es por eso que yo supuse que ellos eran novios ¡No! No, no, no No me digas que vienes a vender tus cuadritos para acá Dime una cosa, tus pinturas son a base de lágrimas Qué bueno que te encuentro Porque yo venía a pedirte, no, no, a exigirte que por favor respetes mi relación con Pilar ¿Tu relación? Sí ¿Qué relación? Ya yo me enteré que Pilar no está embarazada Así que, ¿de qué relación me hablas? ¿De la que tú terminaste cuando te pusiste de mamita en la iglesia? ¿Esa relación? Yo sé lo que te digo, Alonso Por favor, aléjate de Pilar O si no, voy y... Voy a tener que hablar con tu esposa, sinceramente Vamos a ver que hacemos entre ellas Ya busqué por toda la casa No encontré ni naranja china ni limón francés Busquen lo que les dé la gana, pero yo soy muy joven para morir No, 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 no Ven acá, tú sabes que es lo que tú vas a buscar ¿Qué? La paz en tu mundo interior, esa la vas a buscar Porque si tú te vas de aquí, soy yo la que te voy a matar Mira, a lo mejor la caja fuerte... ¡Claro! La caja fuerte seguro está en los clóset como en los hoteles, seguro No, 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 mami Los hotelitos, el fuerte tiene que ser uno cuando toca base, la muna en la caja Bueno, ya, ya, ya ¡Ey! Ya, vamos a ver, vamos a buscar Libros, libros Uy, qué desastre, Dios Espartaco Ayúdame con esto Sí, ven, 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 ven No, me la quieren aplicar Guarda espalda, conserje y burrito de carga ¡Ay, aquí está! Dos Voy ¿Qué es eso en esa caja fuerte? Se me pintaron de negro, todito y con los colores Cuando se me marchó un día, el amor de mis amores El mundo no dio más vueltas, se apagaron los motores Cuando se me marchó un día, cuando se me fue señores El amor de mis amores Y es que me duele, tanto esta pena me mata poco a poquito Que si no lo has escuchado, si quieres te lo repito El amor de los amores, se los digo yo señores Se encuentra una sola vez Y si ya lo has encontrado, cuídalo porque es sagrado No lo vayas a perder Ay, mátame, poco a poquito Dame tu amor, tu cariñito Mátame, mátame, ay cariñito Ay, mátame, poco a poquito Ay, mátame, ay cariñito De mis amores